Bendita tú eres Entre las mujeres Mami cuando nos vimos Nos miramos peli Mejor dicho lo hicimos Esta noche te voy a dar placer Y si querés Baby en mi cama voy a hablarte sucio Pa' quitarte la ropa no me tiembla el pulso Tengo ganas de partir por ahí Junto a ti pa' que sientas el calor Turrita Te encanta que te arranques la tirita Me encanta que cuando hacemos el amor Se pone a filmar y es una peli sexual Turrita Me pide que le arranque las tiritas Me encanta que cuando hacemos el amor Se pone a filmar y es una peli sexual Se pone esa tira cuando la agarro la tira Contra mi pecho se tira Se aspiramos y no somos fitness Me dice baby baby como Britney Se lo hice al felo como un barbero Creo que te vi ponerme un babero Y no exagero Voy a poner la foto de tu tonto Entra mi sabero Rebo también Mami en la cama más también Ponerle play y besenme Posetas hechas, bambi Ella me pide gachis Para entrar en papel de actriz Pero primero unos kiss Empezamos el episodio uno Y ahora vamos por el sí Uh, uh, uh Pusimos triple aquí a YouTube No quiero otra, quiero que seas tú Me gusta que te pongas bien pu Cuando te soto el cu Porque vos sos mi turrita Te encanta que te arranques la tirita Me encanta que cuando hacemos el amor Se pone a filmar y es una peli sexual Turrita, me pide que le arranque las tiritas Me encanta que cuando hacemos el amor Se pone a filmar y es una peli sexual Bendita tú eres, entre las mujeres Mami cuando nos dimos, nos miramos peli Mejor dicho lo hicimos Esta noche te voy a dar placer Hasta el amanecer